¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo en... ¡Me cago en el puto panadero! No, no, en DMC, Devil May Cry, misión 19, la cara del demonio. Vamos a comenzar misión. Y os digo que eso ha salido porque he intentado grabar este capítulo como ya tres veces. Y no he querido grabar una puerta por culpa del puto panadero. Pero bueno. No pasa nada así, no pasa la primera escena, eso es lo bueno. Y sale la mano de Dante sin cargar la textura. ¿Por qué mataste a mi hijo? Hemos dicho tantas veces eso que ya hasta ahí no sale ni creíble. Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué mataste a mi hijo? Porque tú mataste a mi madre. Así que fue por venganza. Ya veo. Fue más que eso. ¿Oh? Fue por la libertad. ¿Libertad? Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. Humanidad. ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Porque cuando yo llegué, la tenían. ¿Y en qué crees que la convirtieron? En lucha. Matanza. Yo creé prosperidad. Una estructura. ¿Qué has traído tú? Además de violencia. Guerra. Y muerte. Vamos, Dante. Haz que enfurezca. ¿Sabes, Mundus? Tienes razón. No fue por la humanidad. Solo... Fue por venganza. Tengo que admitirlo. Matar a tu hijo de esa manera. Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus fulanas. No hay precio. Sabu que... No ha mandado mierda. Ese skin no. Ese skin no. Bueno, eso lo merece. Por tener esa traje. Vas a mirarle mi corazón. Tú de abajo en tu corazón. Validita. No. No. ¡No! ¡No! No! ¡No! No! Ah, así como se guía a la fuerza del 4. ¿Qué has hecho? Dejó a mi hermano en paz. Toma. ¿Estás bien Dante? Sí que has tardado. De nada. ¿Es este Nefasturri su referencia? Mira, después te puedo decir que esto es un Nefasturri bien hecho. Mundus. Los Nefasturri. Los hijos de espaldas. Podemos matarlo ya. Hijos de espaldas. Vosotros moriréis. ¡Jamás! ¿Alcuna idea? ¿Has visto su ojo? Sí. Su hijo de bonita bien tenía algo así. Empecemos por ahí. Vale. Tendremos que abrirlo. Yo soy Mutu. ¡Eres un gilipollas! Toma. ¡No lo ataques! Solo mantente vivo hasta que yo exponga su ojo. Como a la espada de verte. ¡Dante! ¡No lo ataques! ¡No lo ataques! ¡No lo ataques! ¡Dante! ¡Dantargo! ¡Ahora, Dante! ¡Dale en el ojo! ¡Dante! ¡Vaya! Eso sólo lo tiene cuando está en el mundo de los demonios ¿Has visto eso? Sí, ya veo. Todavía sigue ahí. De algún modo, tenemos que entrar y matarlo. Venga, vamos. La barra de Vicky no me la quito todo. Toma ya, puerta abierta. ¿Qué hacía su cuerpo ahí? Mundus está fusionado con su cuerpo físico. Por eso lo protege. Si matamos su cuerpo, mataremos a Mundus. Yo prefiero el Mundus... O sea, el Mundus... Tipo Ángel. Como que me transporte, macho. Tipo Ángel así... Demonístico. Pero este es un nefasturri bien hecho. Si te digo la verdad. Es que en el nefasturri... Te imponía mucho. Pero luego al final, a la hora de jugarlo... Era tan feo. Y es muy mal esto. ¡Qué le has hecho! ¡No! ¡No! Creo que hay alguien que está ahí volando. ¡No! Vale. Aquí empezamos. A ver si hay alguna forma de activarlo Ahí casi A ver si hay alguna cosa A ver si hay alguna cosa A ver si hay alguna cosa Una persona por ahí volando Qué fácil A ver si hay dentro de los 100 Ah, es que todo bien, eh Qué guay Le he quitado un montón de vida en un momento Toma Rajao Rajao Que fácil Espero que antes de morir sea más difícil Feo Lo conseguimos Lo conseguí No, 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 no No, 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 no Dios el photoshop No, no, no Pero eso ha ganado, a solucionar el lío de su padre Tres minutos, joder Pues nada, hasta aquí el vídeo Un saludo chicos y hasta la próxima ¡Adiós!